buenos días bienvenidos a mi canal hoy tengo un vídeo que me habéis pedido que son qué aplicaciones he utilizado o utilizo para entrenar en casa estos días de cuarentena bueno primero de todo yo he podido reunir 8 aplicaciones pues son las que más me han parecido buenas 8 aplicaciones para entrenar en casa desde el nivel de una persona que ya suele entrenar y de la persona que no ha entrenado que es sedentaria trabaja mucho come como puede pero no entrena entonces he puesto esos dos tipos de diferencias en estas 8 aplicaciones para que podáis empezar también ser sedentarios en entrenar un poco a poco aunque bueno si me seguís en el canal tenéis que entrenar un poco hombre algo de motivaciones pero haberos transmitido bueno la primera que son las más famosas la aplicación de adidas que no sirve sólo para correr si no tiene muchas cosas por ejemplo tiene baile tiene también para utilizar si tienes cinta para si tienes bici spinning o rodillo otra cosa buena que tiene esta aplicación que es gratuita ya veremos que hay algunas son gratuitas otra vez son de pago y otro que son gratuitas pero si quieres cosas específicas son de pago vale más cosas cosas que tiene esta aplicación tiene estadísticas de entreno como más en los entrenos tiene también para crear grupo de amigos entonces para entrenar 45 amigos o amigas en desde vuestras casas en la con el mismo entreno y luego buscar estadística el tiempo y lo que has tardado ya está muy chula otra que por ejemplo es muy bonita 7 minutos esta es una aplicación que va muy bien para bajar de peso también va muy bien para aprender porque tiene un montón de vídeos explicativos al fin y al cabo es un bonito tener un vídeo explicativo porque lo que sepase sabemos más o menos entrenar ya sabemos cómo se hace un burpee cómo se hace una flexión cómo se hace una sentadilla un isométrico pero hay mucha gente que no sabe entonces para evitar que os hagáis daño pues esta aplicación tiene varios vídeos que van explicando de cómo hacerlo poco a poco entonces va muy bien en ese aspecto además está dividido entre entre avisos diarios que te va enviando en plan pues mira creo que me avises cada dos días cada tres días o todo el lunes por ejemplo pues yo quiero entrenar cinco días de semana por ser los cinco de la semana te avisa y además tiene alguien internacional que va muy bien y luego tercera tendríamos por ejemplo power lift por lift es una aplicación que sí que es de pago estás de pago pero vale la pena porque porque éste también nos sirve a los deportistas más experimentados además está muy bien porque tiene mediciones muy buenas de ejercicios y análisis entonces pues entrenado a tantas pulsaciones con pulsa con pulsómetro y ya tanto pues entonces hace muy buen baremo está muy guay verdad otra más que por ejemplo va muy bien que está siendo la cuarta aplicación que yo recomiendo la la hit de 50 esta va muy bien sobre todo para bajar de peso también también tiene un montón de vídeo aplicativos además lo bueno que tiene es que tiene cuatro programas entre tú vas siguiendo un programa de demás principiantes más experto y va siguiendo paso a paso paso a paso y la verdad es que va muy bien porque es una manera de ir completando como si fuese un videojuego todos los programas como digo tiene más de 100 ejercicios además este es un poquito más de cardio ligero pero también tiene algo de potencia en que hay que diversificar porque hay varios aplicaciones que son más de ejercicio de potencia otro de resistencia uno de cardiovascular entonces está sobre todo yo diría que es cardio ligero la quinta que recomiendo es skimble que es entrenamiento sobre todo de pesas también verá que trabaja un poquito de cardio pero sobre todo es entrenamiento de pesas y también da un poquito de yoga que ya sabéis que la yoga pues está muy bien para relajarse para respirar para para también el tema de la meditación se va muy bien y además lo bueno que tiene esta aplicación es que te va hablando entonces no falta que la mire está hablando y todo diciendo mira 30 segundos una dos y te va como un poquito marcando el ritmo otra que tengo también que estás sobre todo de yoga pero es muy buena de yoga yo creo es la mejor de yoga de hecho que sea si esta aplicación recomiendo que es la yoga down dog esta aplicación de yoga pues va muy bien te va pues explicando muy bien el tema de cómo mejora flexibilidad como mejora el equilibrio como mejorar la relajación también te enseña a respirar que para hacer tontería pero en arte marciales se enseñan en una primera cosa se enseñan a aprender a respirar como respirar y echar por la boca eso es muy importante más cosas que tiene también tiene muchos programas con varias modalidades diferentes después ir poniéndolo a tu gusto la séptima aplicación pero antes creo también decir es una puntuación que está aplicando estas apps va muy bien pero también tenéis una de nutrición que es my fitness pal que va muy bien se incluye con garmin con junto con extrava y utilizan con la mayoría de todas estas aplicaciones y aquí sirve por ejemplo tú pones la aplicación de a día o cualquiera de estamos diciendo y la marca pues mira es quemado 400 calorías entonces me pide al pal te pone tú pones su objetivo de peso por ejemplo quiero estar en 76 kilos vale pides tanto tanto y te dice lo que debes más o menos de comer ahí también está la aplicación gratuita que va perfecta y luego si pagas pues evidentemente te dice pues mira hoy ya has comido demasiadas grasas saludables en plan ya has comido salmón si que no comas frutos secos sabes entonces te va marcando un poco y está muy bien y también es compatible con estas aplicaciones pero bueno era sólo una puntualización si queréis ya puedo hacer un vídeo más aplicativo de my fitness pal de nutrición que la verdad es que va genial yo lo utilizo porque además se sincroniza con garmin tengo la tanita que está marcando todo y es muy bonito porque entonces te dice que comer dos mil calorías y has quemado 400 después comer dos mil cuatrocientas es es muy muy bonito es no es como era nutricionista evidentemente pero está muy bien para tener una referencia pero bueno vamos a la última aplicación que no quiero halagar mucho el vídeo en la séptima es suspeso en workout que es muy buena para mí la mejor aplicación de trx de entrenamiento lo que es en suspensión de hecho este también tiene vídeo explicativos te va marcando con voz la verdad es que te digo entrenamiento suspensión en casa se pueden hacer la verdad es que ya hemos hecho vídeos de ello tenéis vídeos allí y se puede hacer perfectamente se pueden poner en muchos sitios en otras cosas te permite también organizar por ejemplo por mí no hay que hacer pecho y bíceps una idea porque no tenga cinco días la semana pues te permite la aplicación con su biblioteca de ejercicios coger y decir pues mira de estos cinco de estos de estos músculos de otro grupo musculares hay 15 ejercicios vale pues quiero hacer 15 ejercicios el lunes el martes quiero hacer los otros entonces está muy bien y ya la última que recomiendo es la de friletics que a ver es una aplicación más para gente o muy experta o para sedentarios porque la verdad es que te deja poner programas de 5 minutos a 30 minutos y además es totalmente gratuita así que estas son las aplicaciones 8 aplicaciones que yo recomendaría y nada me ha preguntado y esto es más o menos lo que yo yo recomiendo para entrar en casa sigue nada de comentarme si utilices alguna de ésta si ya la conocíais que os parece mejor y que os parece menos y si hay alguna más que vosotros conozcáis podéis compartirla con nosotros en el canal así que dale a like un abrazo y veréis que pronto se me da cuarentena hasta luego